. . Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta. Que alguna vez a ti la vida te hizo mierda. Y las repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan. Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda. Y si no hay guerra, en un minuto te la inventas. Ya estamos cerca del río Pudio y en esta ocasión miramos a la derecha. Río Pudio hacia arriba, en dirección a Saltero, otras veces he girado siempre a la izquierda. Aquí viene el primer desvío que se puede pillar, pero nosotros vamos a pasar el denominado Puente Rojo. Río Pudio hacia arriba, que lo que falta es que se te siente cerquita, y que te ponga en la herida una tirita, y que te abrase para ver si se te quita, ay quita. Si te hace falta el amor, si te hace falta el calor, si te hace falta el calor, si no tienes corazón, dale cariño para que se encienda su luz. Como vean el cartel, hemos venido por el correo de Triana, a que llegue hasta Villabanrique, y ahora iremos como en dirección a Guillena, pero en Saltero giraremos. Max, sí, 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 sí. Se nos había detalles de mi cuchillo. Me había detalles en tu cuchillo. Siendo nada, bueno, eso se está. Hemos dejado el río Cubio y ahora vamos por el camino, dirección saltera, de nuevo enlazamos con el río Cubio, el caminito. Seguimos haciendo el camino del río Cubio, aunque parece que ahora tenemos un doce de pista. Pasamos esto por debajo de la autovía de Huelva. Después de pasar la autovía, de nuevo cogemos el caminito del río Cubio. Todavía no hemos llegado a la zona de la estación de Salteras. En el camino del río Cubio vamos saliendo y entrando. Y hasta ahora se mantiene bastante. Aquí hay un área recreativa con parquitos. Hemos dejado ya el camino del río Cubio y ahora vamos para la estación de Salteras. Que llegan a la estación de Salteras. Y dentro de un poco tenemos que cruzar una carretera. Y ya a partir de ahí nos lleva a bajada hasta Santipón. Vamos por este carril de bici. Para cruzar la vía del tren. Y ya cogemos el carril que nos lleva a Santipón. Durante un buen rato tenemos una buena bajada. La vida está cerrada y la huella que nos lleva a la extensión. Y ya está cerrado ya. Y ya está cerrado. Y ya está cerrado. Casiota deTokena. La torre de Bielona sabe que esté allá con el futuro. Un Amor de Huelva. Un Amor de Huelva. Un Amor de Huelva. Un Amor de Huelva. a ver que se os vean los caretos aquí aquí llegamos al enlace con el río Pudio aquí tenemos de nuevo un merendero y nos encontramos ahora dentro de poco en un cruce que podemos ir para Gerena o para Santiponce nosotros ya vamos de vuelta a Santiponce ahí a la izquierda podemos ver un puentecito bueno nos hemos incorporado a la vía verde de Itálica que nos llevará hasta Santiponce y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 La entrada, como casi siempre, por aquí, por el puente de la S30, que me deja cerca de un resumen rápido de la etapa, hemos salido de Marina de la Jarafe, hemos ido al río Pudio y hemos cogido en dirección a Salteras, por el río Pudio, hasta cerca del Pueblo de Salteras, la estación de tren, se llega muy bien por el río Pudio y ya cerca de Salteras, ya en la entrada, cruzamos la carretera y ya cogemos un carril que de bajada nos va a llevar a Santiponce, cogiendo en parte el camino, la vía verde de Itálica, Santiponce lo cruzamos y ya nos metemos por una zona de tiro olímpico y tiro con arco, un lugar donde se realiza y ya vamos junto al río, el río lo cogemos hasta lo que es el Charco de la Paga y ya hemos llegado a la zona del S30. ¡Gracias! ¡Gracias!